Ya, supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame, porque yo les hablo mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí, ya supérame, que yo ya no estás sin mí. ¡Yú! ¡Yú!